En los últimos días tenemos más de 2.000 licencias decomisadas por diferentes tipos de falta. Esto incluye las del artículo 98, artículo 99 y artículo 100. Las que más se han decomisado hasta la fecha son las por incumplimiento del comunicado del PCM 021-2020, el cual infringen de andar circulando el día que no les corresponde, en el cual se incurre en la infracción 98-19 de la ley de tránsito. Igual en unos casos incurre hasta el decomiso y es trasladado hasta el escuadrón de tránsito en la residencial Santa Cruz. ¿Cuál es el procedimiento una vez que les decomisan el vehículo? ¿Qué sucede? Una vez decomisando el vehículo, cuando se le da decomiso, se le da un acta del mismo, la circulación en cuanto a los últimos números de dígitos. Y más que todo eso se está enfocando en los operativos que tiene la Dirección Nacional de la Ley de Tránsito. ¿Alguna cantidad específica que tenga que pagar la persona por retirar nuevamente su carro? Bueno, son 600 lempiras, lo que es el artículo 98, numeral 19, dentro de la ley de tránsito, es una infracción que tiene un valor de 600 lempiras. ¿Qué mensaje podemos enviarle, su inspector, a las personas, para que traten de evitar, porque lo que realmente se quiere es que las personas no se contagien. Y ese es el trabajo que están haciendo ustedes como autoridad. Bueno, más que todo, ¿verdad? Instamos a la ciudadanía, ¿verdad? Que no salga si no le corresponde salir. Igual, si no es necesario que salga, pues no lo haga, para que no verse involucrado, ¿verdad? En el decomiso del vehículo, o una infracción, ¿verdad? Puesta por los diferentes efectivos que tenemos en las calles o en los diferentes operativos. ¡Suscríbete al canal!